DJ Valleza, siempre con la mejor música Te pido por favor No me niegues tu perdón Tantas veces te fallé Tantas veces lastimé Hoy te pido mi amor Que escuches mi canción Te ruego de verdad Contigo yo quiero estar Y yo contigo Sería el más feliz del mundo Que nadie yo pueda encontrar El amor que me das Como tú nadie más Yo me puedo encontrar Si no es solo contigo Mi vida no tendrá sentido Hoy pido un favor a Cupido Y te pueda flechar A mi brazo llegar Y que me vuelvas a amar Tan solo a Dios le pido Desde el punto de mi corazón A Dios le pido DJ Valleza, siempre con la mejor música Manuel Alvarez Hoy te pido mi amor Que escuches mi canción Te ruego de verdad Contigo yo quiero estar Y yo contigo Sería el más feliz del mundo Que nadie yo podría encontrar El amor que me das Como tú nadie más Yo me podría encontrar Si no es solo contigo Mi vida no tendrá sentido Hoy pido un favor a Cupido Y te pueda flechar A mi brazo llegar Y que me vuelvas a amar Tan solo a Dios le pido Oh, 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 oh Gracias.